muy buenas chavales antes de empezar con el vídeo que voy directa a terminar última invasión para formar mi rocker radar deciros que se acaba de anunciar un evento que ha empezado ya ya está activado hasta el día 14 de noviembre una semana y precisamente termina un día antes de que salga de que se estrene pokemon espada y escudo que es lo que trae este evento que dura una semana incremento de spawn de arbu cofin y miau los tres pueden salir signes me hago estado exclusivo de de invasiones para también puede salir sin salvaje eso sí no sale oscuro evidentemente la raíz van a tener temáticas o mejor dicho counter para enfrentarnos contra el tingo roque hay nuevos pokemon oscuros como sandriube es pro magnamite porygon y wow fed grabas este es el evento y ahora si entramos con el vídeo muy buena chavales que tal estáis soy azúcar estamos en paranoyas gamer y bueno voy a hacer tres vídeos enfrentándome a cada uno de los tres reclutas del tingo roque voy a activar mi primer rocker radar ya sabéis que además salen como recompensa shizer snister o miau shiny que no creo que me salgan vale porque hoy ya he tenido suerte con el ejecutor de alola que por cierto tenéis el vídeo en tarjetitas pero lo importante es poder derrotarlo voy a activar el radar y voy a acercar al primero que vea más cerca vale que no sé cuál será así que empezamos última invasión hecha ya para los seis trozos mi primer rocker radar ya está aquí y vamos a activarlo a ver si tenemos el que me manda cerca de casa que está por la izquierda vale pues si me tenemos tres y acercar a la que está todo recto y a ver quién de los tres reclutas es pues acabo de mirar y el primero que está aquí es clic por cierto podéis explicar la porque parada cuando queréis combatir contra él podéis iros a cualquier sitio entre los hagáis de la pantalla podéis combatir en cualquier lado clic clic ya sabéis los podemos que utiliza si no os lo digo yo hacemos un repaso vale para poder vencerlo el primero va a ser miau que además está shiny puede salir se años curó es el único que puede salir se ni oscuro a pesar de que en un evento que acaba de empezar ahora no ha activado se hay ni salvaje pero normal después podría utilizar ojo aquí vale a xnorlax sandrax flygo y por último en tercer lugar podría utilizar a tiranitar infernate y torterra entonces mi consejo lo primero que tenéis que hacer si sois novatos como yo porque yo sí me considero novata vale tengo muchos porque vamos masiados pero sobre todo son counter entonces hay entrar y mirar qué pokemon tiene porque yo ahora os voy a decir un equipo un poco universal para clic pero dependiendo de los pokemon que use os va a servir más os va a servir menos y ahora os diré varios equipos para según qué combinación que es lo más importante aquí utilice según lo que yo os he comentado cuál sería el mejor equipo para clic sobre todo necesitamos y hielo así que íbamos white irían en el paz sí o sí y por ende en tercer lugar se elige a miudo porque porque es un pokemon psíquico que sobre todo para infernate que es el que se queda un poquito y ahí ahí lo cubre porque más tan más tan te va a debilitar en nada a miau a xnorlax e incluso a tiranita vamos cual al ser tipo hielo va a poder con sandras con flygón y con torterra vale estos dos pokemon son súper útiles de hecho podéis hacer como se marchan marchan vamos guay vamos may vamos hay marchas pero qué ocurre que nos vamos a la tercera columna el tercer pokemon hemos cubierto todos con más animamos guays excepto infernate es como el clavito para infernate ya he dicho que lo mejor sería youtube pero qué ocurre siempre os digo en este caso que entréis y miréis qué pokemon son porque si tenen infernate tenéis que hacer un equipo con un buen psíquico digo psíquico porque miudo es el que más ataque tienes tenéis un buen youtube evidentemente con el combo psíquico pues viene muy bien pero bueno también nos podría valer cualquier otro psíquico como latio o cualquiera de sus debilidades como tierra etcétera pero bueno minutos muy buena opción que ocurre que si no tiene a infernate aquí cualquier counter que vaya a utilizar infernate nos sobra nos tenemos que centrar en lucha y hielo solamente para suca entramos y tiene a infernate metemos psíquico metemos un tierra en youtube si no tiramos de lucha y hielo los mejores serían machan y vamos voy pero que ocurre si no tenemos alguno de estos dos sobre todo también porque vamos guay de un poco de community vale puede ser que no lo tengáis o que no tengáis uno bueno a machan podéis sustituirlo por un buen galet perclos blaze y ken incluso hariyama eso sí yo de elegir si tenéis buenos machan los prefiero a estos que acabo de decir comamos que ocurre exactamente igual que no tenéis un buen vamos guay puede estirar de glaceon de huevaville incluso articuno bueno es viable ya depende de vosotros jugando con esos tipos el combo que queráis montar en mi caso ya digo si no está infernate que es como el que más molesta y intentar meter dos hielo un lucha dos lucha un hielo vale porque nos va a resultar más fácil y ya ir jugando con los cambios que también es muy importante así que dicho esto nos vamos al combate y a ver quién nos saca tenemos por aquí a cliff este es el equipo predeterminado que evidentemente no me interesa vamos a buscar primero marcha vale que vamos a probar vale dos marchan y por último voy a meter aún vamos porque a mí me gusta mucho solamente tengo más muy 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 bueno así que ya dejar este combo si de la inferna y pues saldré y meteré a un minuto que tenga un buen combo psico o un latio es que también lo tengo bueno pero en principio voy a probar así que retardo para esto vale ahí está el primer mío contra marcha vale evidentemente tienes que tener el combo de marcha en lucha y veis que lo tirado muy rápido puño dinámico vámonos no me ha hecho falta vamos a aguantar un poquito incluso a ver la y con intención es cambiar aquí a hay que no ha cambiado ha intentado cambiar al vamos white era que quería no me ha cambiado aquí he perdido perdido segundos vale lo que decíamos estamos cubiertos con mi macha en ese asegurado y cuando cambiamos al segundo nivel o seguimos con macha o tiramos con vamos voy recordar evidentemente que nos va a utilizar escudo y eso no van a utilizar los escudos en los primeros cargados que le hagamos vale a veces que me lo ha parado pero no pasa nada porque seguimos con vamos voy a tope yo también utilizar escudo porque contra fly con es mi mejor opción y no quiero que llamamos white muera ya hemos parado y a ver si tenemos suerte y me da tiempo a hacerle si otro otra luz vámonos vale con esto ya tendríamos a fly gone prácticamente fuera de combate vale y ha bloqueado bloqueado perdón acordaba vale aún así yo creo que aguanto bien vale a luz carga muy rápido si efectivamente me da tiempo hacerla y antes de caer yo me da igual ahora mismo que vamos guay caiga porque bueno me ha hecho la labor lo malo es a ver aquí me saca por último super eficaz pena que me ha parado los dos me queda último más tan que hoy un piranita espectacular vale aquí si hubiera sacado infernate directamente lo tendría perdido bueno esto está allá y torterra vale torterra me hubiera que coger otro combo con otro hielo vale me lucha hielo hielo pero en este caso hemos ganado contra cliff vale bueno pues ya quedaría solamente la captura como veis es mirar qué tipo tiene y elegir jugando mucho con hielo lucha en este caso para para cliff el grandullón esta derrota solamente al mienta mira vale y listo no tiene no tiene mucho para mí este creo que va a ser de los más fáciles a mí por lo menos no me resulta muy complicado tengo entendido que hablo es bastante más difícil vale a ver y ahora viene lo de siempre vamos por la captura y me ha salido mío y oscuro ha salido ahí creo que no se escapa pero le voy a tirar ahora por si acaso porque no queda muy claro abismo en una mano yo creo que nos escapa es como la raíz pero me hace dudar va a dudar bueno ya digo mi office está activado señal mismo pero oscuros ahí no oscuros ahí es el único pokemon ahora mismo que hay y lo tengo yo increíble qué bonito es y qué malo de lluvia bueno da igual que es miau vale o sea con esto me vale madre mía que triunfazo todo todo que triunfazo primera invasión contra un recluta no me lo creo si si la primera primera invasión con un recluta y me sale miau se hay ni vale hoy desde luego tengo que echar la primitiva porque executora lola y miau oscuro se hay ni no lo veo más yo en los días de mi vida bueno pues después de esta alegría que no me la creo madre mía ya sabéis cómo derrotar a cliff tener paciencia ir probando un como y probando otro que si yo lo he hecho vosotros podéis así que mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo aquí en paranoias gamer un saludo i y i i i i i i i